Y bueno amigos, permítanme felicitar un poco a quienes en su momento dijeron que este Barça no era fiable, que este Barça en algún punto iba a demostrar debilidades. Yo no lo tenía tan claro, porque dije, bueno, de pronto es un equipo que va a tener un bajón de rendimiento, porque era normal, no era normal tener el ritmo y todo lo que estaban llevando. Era seguramente inusual pensar que este equipo iba a mantener ese ritmo, pero dije, iban a seguir ganando partidos porque tienen un futbolista diferencial. Porque Lewandowski ha hecho una segunda juventud, porque Rafinha está en su prime, en el prime de su carrera, que bueno, le estaba aportando muchísimas cosas al Barça. Y repito, los que dijeron que se iba a caer son unos pedazos de crack, porque yo dije, probablemente baje un poco el rendimiento, pero al punto de llegarse a caer es que me parecía irreal. Al punto de que han caído, igual seguramente se recuperan y ya llegan un poco más al nivel de lo que yo pensaba que podía ser este Barça a largo plazo, que era un Barça sostenible. Que iba a sacar muchos puntos, pero no que iba a arrasar como está arrasando a los rivales. Creo que hay varios factores que influyen. Más adelante en el video les voy a colocar un clip que he sacado de Flick, que dijeron, no, que Ancelotti se está quejando y que no sé qué. Como que si no se acuerdan que el papá de las quejas, el papá de los pollitos en el tema de las quejas, yo creo que era Xavier Hernández. Y bueno, yo creo que para tenerlo en cuenta, porque mientras no habían derrotas, mientras todo eran victorias, todo iba marchando de manera correcta. Por supuesto, Hansi Flick no se había quejado, pero hoy ya se ha quejado. Incluso se ha quejado por dos de algo que ha sucedido en San Sebastián, en el partido, por supuesto, contra la Real Sociedad. Y se ha quejado por algo que ha pasado en este partido del día de hoy. A ver, ¿qué podemos decir de este equipo? Un equipo que está sin la ninja mal, se le nota muchísimo, muchísimo, básicamente la ausencia de este futbolista se le nota mucho. Sin embargo, hoy ha entrado y no ha logrado hacer gran cosa, debido a que probablemente no estaba listo para jugar nada y han decidido arriesgarlo. Seguramente, por como vio el partido, si el Barça hubiera estado ganando, probablemente no hubiera disputado ni un minuto. Si hubiera estado ganando de manera cómoda, quiero decir. Y bueno, esto le ha significado a un Barça una derrota absolutamente dolorosa. En el pleno aniversario les ha llegado las palmas y le ha hecho palmar, mejor dicho. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? El primer tiempo ha sido absolutamente de pena, totalmente penoso lo que hemos vivido. O lo que han vivido seguramente los aficionados de los Negreira Boys, debido a que ha sido indecente. Han llegado, se han sentado allí a esperar que, no sé, que por alguna razón o por alguna divinidad llegara y le metiera un gol a algún Rafinha. Como ha terminado sucediendo, pero no lo ha sido suficiente. Y bueno, las palmas para mí ha hecho un partido bastante serio. Y aquí es donde quiero entrar en algunos factores claves. Esperen que hay un niño por ahí con una motocicleta de estas y el ruido es escandaloso. Por cierto, no estoy en mi casa, vine a visitar a mi tía, vine a hacer unas cosas y bueno, realmente voy a estar unos días por aquí. Así que me van a permitir hablarles un poco a través del micrófono o del celular. Pues sí, muchachos, yo creo que aquí se combinan varias cosas. Sigue siendo un equipo que tiene un ataque importante. Seguramente va a mejorar muchísimo con la inclusión de la Minyamal en los próximos once. Porque me imagino que si ya hoy disputó un partido o disputó algún punto, probablemente vaya a ser titular en los próximos partidos y va a mejorar muchísimo. Yo también tenía claro que el nivel de Lewandowski de alguna manera tenía que caer porque era irreal la cantidad de goles que estaba metiendo. Era irreal pensar en eso. Y bueno, lo de Rafinha sí era, creo que de esos tres el que más me genera dudas que pueda mantener este nivel por lo que resta de temporada. Era sin duda el caso de Rafinha. Y bueno, vamos a ver hasta dónde puede sostenerse. Sigue metiendo goles. Hoy metió el gol en ese primer lugar. Pero, ¿qué pasa con esto? El Barça es un equipo que viene concediendo muchísimo, muchísimo atrás. Un equipo que viene concediendo muchas ocasiones de gol. Que ya sea por el tema este del fuera de juego, que parece que ya le están tomando un poco la medida de esto y es una excelente noticia. Bien sea porque los delanteros de la liga son lo que son y no son tan maravillosos como seguramente en la Premier League. Y creo que este Barça en la Premier League concedería muchísimos más goles de lo que ha concedido. Y parece dos cosas. Para mí dos puntos claves. Los rivales han perdido un poco ese miedo. Se dieron cuenta de que este Barça en la parte de atrás es bastante vulnerable. Y dijeron, vamos a hacer daño porque ya vimos que se puede hacer. Y lo dije hace un momento. Perdón, hace un mes y pico más o menos dije este Barça. Es insostenible seguramente pensado desde el punto de vista de los goles. ¿Por qué quiero decir esto, muchachos? Porque tú no vas a meter 5 o 4 goles por partido, todos los partidos. Es irreal pensar en esas cifras a día de hoy. En un mundo del fútbol donde las cosas van siendo bastante cambiantes. Y está el Barça conseguiendo de a dos goles o incluso hasta tres un gol. Y dije, el día que no la metan van a sufrir. Y creo que es exactamente lo que vienen sufriendo con el Celta de Vigo. Que bueno, lo que conseguieron atrás fue irreal. Contra la Real Sociedad ni se diga que la Real Sociedad pudo haber ganado el partido con un poquito más amplitud en el resultado. Y hoy también contra la Unión Deportiva Las Palmas. Si el Barça hubiera hecho cuatro goles como venía siendo, hubiera ganado el partido relajado. 5-2, 4-2. Pero hoy un equipo que parece como varios equipos de la Liga. Les ha perdido el respeto. Se dieron cuenta de que realmente les pueden hacer daño. De que son vulnerables atrás. Ha decidido irse con toda y le ha marcado dos goles. Que bueno, le permiten llevarse los tres puntos de Montjuic. Yo creo, básicamente, que el Real Madrid efectivamente tiene una oportunidad dorada. Los que estaban celebrando la Liga en octubre. Hoy se ven con que si el Madrid gana mañana. Que bueno, eso también está por verse. Por cómo viene el equipo de Ancelotti. Y si termina ganando el partido que tiene aplazado contra el Valencia. Que se presume puede ser en enero. Estamos hablando de que el Real Madrid se convertiría en líder. Obviamente, tienen que pasar varias cosas de aquí hasta allá. Pero es lo que les estoy diciendo. Este equipo no parece nada fiable. A día de hoy parece que le han cambiado totalmente el equipo a Hansi Flick. Y ya la sensación de que Hansi Flick también ha perdido. Esa capacidad de poder cambiar la dinámica de los partidos. Y en líneas generales de poder cambiar varias cosas. Yo creo que también el punto físico les está afectando un montón. De todos modos, es para tenerlo en cuenta. Voy a colocarles aquí con lo de Hansi Flick. Quiero que lo escuchemos. Y vamos a cerrar con eso. Por supuesto, contentos de la vida. Escuchemos a Flick y en breve lo comentamos. Cuando hablo de los últimos partidos. Siempre hay un motivo, ¿no? Detrás de las cosas. En San Sebastián ya sabemos lo que pasó. Marcamos el primer gol. Bien. Fuera de juego. Y hasta el día de hoy, la verdad, no sé cómo decirlo. Nadie me ha podido explicar de dónde sales fuera de juego. Pero bueno, es así. Es el pasado. Y el pasado no se puede cambiar. En contra del Celta, íbamos ganando 2 a 0. Después vino la tarjeta roja. Sufrimos, sí. Hicimos muchos errores. Cometimos muchos errores. Y después nos marcaron 2 goles. Bueno. Este partido lo tendríamos que haber ganado. Habríamos podido ganar. Pero el resultado no ha sido el esperado. Cada partido es diferente. Y bueno, amigos, pues lo dicho. Los resultados no acompañan a Hansi Flick hoy. Y ya se empezó a ver esa versión un poco de Xavi. En la que se escucha quejarse por múltiples razones. ¿Qué quieren que les diga? Júzguenlo ustedes. Me parece que si esto se mantiene, esta línea se mantiene. Vamos a escuchar muchos más lloros de lo que seguramente nos esperábamos. Y mira que me pareció un tipo bastante inteligente e interesante. Pero bueno, muchachos. Aprovechar esto a celebrar mañana con toda. Que esta gente salga con las pilas puestas. Y que nos regalen un final de año bonito. Por lo menos para ilusionarse. Para pensar por lo menos en la liga. Que ya después en la Champions sabemos que la historia siempre es otra. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Mañana venimos por supuesto después del partido comentándolo por aquí. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video a la Madrid. Chao.